Por la vida Tú, esa mujer que no está en mis planes La que llega y instala y se adueña de mi corazón Entra y sale sin importarle golpeando el amor Tú, esa mujer ladrona de amor Que con su mirada cautiva llega y te da entrada Esa que te enamora y no le importa nada La que tiene todo calculado Dejándose probar, provocando adicción en los seres humanos Mordal, anestesia local Que me paraliza y no puedo escapar Mordal, así eres tú Como una adicción que no puedo dejar La que con sus besos, caricias y amor Te llega a brujar Pero la verdad Eres golpe mortal Mordal, así eres tú Y tú, esa mujer, ladrona de amor Que con su mirada cautiva llega y te da entrada Esa que te enamora y no le importa nada La que tiene todo calculado Dejándose probar y provocando adicción en los seres humanos Multad, anestesia local Que me paraliza y no puedo escapar Multad, así eres tú Como una adicción que no puedo dejar La que con sus besos, felices y amor te llega a cruzar Pero la verdad, eres golpe mortal Soy de la huella de mis besos, de mis pensamientos, lo que me hace sentir Es algo que me quema por dentro, como un mar de fuego, de ardiente pasión Eres la que me inundicen, es como un hechizo, pero es mi adicción No hay nada que puede curarme, si quieres ayudarme, ven y dame tu amor Tus besos, tus caricias Tus labios Tus labios, tus sonrisas Yo soy adicción Yo soy adicto Yo soy adicto Nadie en este mundo Nadie en este mundo Yo soy adicto Yo soy adicto De tu amor De tus besos Tus caricias Tus labios, tu sonrisa Yo soy adicto de tu amor, de tus besos, tus caricias Cuando me haces el amor eres mi vicio, tu eres mi corazón Te has vuelto indispensable, necesito tu calor Siempre quiero estar contigo, nada en este mundo me hace tan feliz Yo soy adicto de tu amor, de tus besos, tus caricias Cuando me haces el amor eres mi vicio, tu eres mi corazón Te has vuelto indispensable, necesito tu calor Siempre quiero estar contigo, nada en este mundo me hace tan feliz Yo soy adicto de tu amor, de tus besos, tu eres mi corazón Pasan los días y sigo pensando En esos momentos que tú y yo pasamos Aún no puedo entender ¿Por qué te divino? Si era tan bonito entre los dos Entregar el corazón sinceramente Pero el destino es cruel Y no supo entender Que a mi corazón yo no lo mando Donde quiera que estés Te sigo amando Que bonito recuerdo Me llevo de ti No quisiera perderte Pero el amor es así Tu corazón y el mío Tal vez pudieron ser Un solo corazón Pero no pudo ser Aún no puedo entender ¿Por qué terminó? ¿Por qué terminó? Si era tan bonito Entre los dos Entregar el corazón sinceramente Pero el destino es cruel Y no supo entender Que a mi corazón yo no lo mando Donde quiera que estés Donde quiera que estés Y no supo entender Que a mi corazón yo no lo mando Que a mi corazón yo no lo mando Y no supo entender Yo no lo mando Quiero que te divino Pero el destino es cruel ¡Gracias por ver! Tengo tantas ganas de verte, mis labios quieren besarte Mis manos quieren tocarte, mis brazos abrazarte, yo quiero amarte Me recuerdo en aquella tarde, cuando mis labios robaron Un beso de tu boca y desde entonces yo estoy enamorado Solo quiero que me quieras, solo quiero quererte Y con tal de lograrlo te lo juro mi amor, que haría lo que fuera Solo quiero que me quieras, solo quiero quererte Y con tal de lograrlo te lo juro mi amor, que haría lo que fuera Porque yo junto al sol, la luna, estrellas y el mar Describiría poema, le doy vuelta a la tierra para poderte alcanzar Y no me importa donde vayas, o por lejos que te vayas Como si fuera un fantasma, con el raporo mi amor, que ahí yo de estar Solo quiero que me quieras, solo quiero quererte Y con tal de lograrlo te lo juro mi amor, que haría lo que fuera Que haría lo que fuera Que haría lo que fuera Y con tal de lograrlo te lo juro mi amor, que haría lo que fuera Y con tal de lograrlo te lo juro mi amor, que haría lo que fuera No me importa quien gane este pleito Porque este pleito se convierte en el sexo Porque contigo es placer, contigo es dolor Yo no creo que lo nuestro es amor ¿Cómo crees que va a funcionar? Si nos pasamos de la raya en lastimar Porque contigo es querer, contigo es odiar Nuestra rutina jamás cambiará Dame una solución por favor Quiero dejarte pero me encanta cuando me haces el amor No sé cómo puedo yo amar por la mujer que conmigo es mi polvo Un minuto tienes ganas de amar Otro segundo me quieres matar No me importa quien gane este pleito Porque este pleito se convierte en el sexo Porque contigo es placer, contigo es dolor Yo no creo que lo nuestro es amor ¿Cómo crees que va a funcionar? Si nos pasamos de la raya en lastimar Porque contigo es querer, contigo es odiar Nuestra rutina jamás cambiará Dame una solución por favor Quiero dejarte pero me encanta cuando me haces el amor Música 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 Lo de nosotros es un amor inexplicable Entraste a mi vida como un rayo de sol Nos amamos tanto con una loca pasión Pero ya tiene dueño tu corazón Tu hermoso cuerpo es un regalo del cielo Me despiertas el alma con tus besos Mañana me das tanta falta Pero hoy necesito tu cariño Música Yo daría todo y más Por estar a tu lado Y decirte lo tanto que te quiero Yo daría todo y más Escuchar de tus labios Decirme que siempre serás mía Música Tu hermoso cuerpo es un regalo del cielo Me despiertas el alma con tus besos Música Mañana me das tanta falta Pero hoy necesito tu cariño Yo daría todo y más Por estar a tu lado Y decirte lo tanto que te quiero Y decirte lo tanto que te quiero Yo daría todo y más Escuchar de tus labios Decirme que siempre serás mía No quisiera que te fueras jamás Que despiertes a mi lado Que me digas que siempre serás mía Música 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 ¿De qué manera me pides Que te deje de querer Que siga yo con mi vida Que me busque a otra mujer Música 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 No voy a rogarte, así es que ya te puedes ir Y no trates de explicarme, no pierdas tu tiempo, ya te puedes ir Si piensas que estaré sufriendo, oh no Porque te vas, el dolor me lo cura el tiempo Y a ti te va a cobrar, lo que me saliste de miedo No creas que con esto te deseo algo mal Pero no voy a rogarte Así es que ya te puedes ir Y no trates de explicarme, no pierdas tu tiempo, ya te puedes ir Si piensas que estaré sufriendo, oh no Porque te vas, el dolor me lo cura el tiempo Y a ti te va a cobrar, lo que me saliste de miedo No creas que con esto te deseo algo mal No creas que con esto te parece un abrazo Son las tres de la mañana y entra la llamada Que tienes ganas, ganas de mí Andadas de parranda, ebria y excitada Sabes lo que quieres, por eso vienes hacia mí Saliste con un amigo, un tipo aburrido Tus mensajes de texto dicen que estás pensando en mí Sé que me necesitas, también te necesito No has encontrado lo que tú encontraste en mí Que tienes ganas de mí Que te urge y que me necesitas Como tengo ganas de verte, comerte, saborearte Y entregarte mi querer Esta noche serás para mí Y mi cuerpo será solo tuyo Sé que de rato te vas Pero te aseguro que me vuelves a buscar Saliste con un amigo Un tipo aburrido Tus mensajes de texto dicen que estás pensando en mí Sé que me necesitas, también te necesito No has encontrado lo que tú encontraste en mí Que tienes ganas de mí Que te urge y que me necesitas Como tengo ganas de verte Comerte, saborearte Y entregarte mi querer Esta noche serás para mí Y mi cuerpo será solo tuyo Sé que de rato te vas Pero te aseguro que me vuelves a buscar Un día de repente Las tres de la mañana Y entra la llamada Cuando te vas Cuando te vas Yo cuento el tiempo, los minutos, los días Para verte te acabas de marechar Y ya te extraño Tu forma de ser La traigo en mi mente Tus besos, tus caricias, tu bien, tu sonrisa Hacia que te extrañen Más deprisa Tus manos, tu parfum Tu pelo, tu mirada Así que te extraño Hasta en la madrugada Y no puedo dormir Te necesito decir Te necesito decir Que nuestro loco, loco amor Cada vez es más grande Entre tú y yo Que nuestro loco, loco amor Se llena de locura Entre tú y yo Que nuestro loco, loco amor Cada vez es más grande Entre tú y yo Y no cabe duda Así es el amor El amor Entre tú y yo Cuando te vas Yo cuento el tiempo, los minutos, los días Para verte te acabas de marechar Y ya te extraño Tu forma de ser La traigo en mi mente Tus besos, tus caricias Tu bien, tu sonrisa Hacia que te extrañen Más deprisa Tus manos, tu perfume Tu pelo, tu mirada Hacia que te extraño Hasta en la madrugada Y no puedo dormir Te necesito decir Que nuestro loco, loco amor Cada vez es más grande Entre tú y yo Que nuestro loco, loco amor Se llena de locura Entre tú y yo Que nuestro loco, loco amor Cada vez es más grande Entre tú y yo Y no cabe duda Que así es el amor El amor Entre tú y yo Música 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 Si es que vamos a amarnos Siempre así Con presa y escondiéndonos Sonada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas Porque no olvidar El que dirá Y exhibir nuestro amor Por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren Y punto Y que Si nos llaman De todo Y que Si nos pudieran O no Y que Aquí solo contamos Tú y yo Música Y que Si nos cierran La puerta Y que Si nos culpan O no Y que Si vivimos felices Tú y yo Música Tú piensas Que exagero Y no es verdad Por hacer el amor Y yo estoy servido Pues créeme Que no Pues me siento Borriol Con el nido vacío Porque Tenerle miedo A los demás Vayámonos besando Por las calles Que sepan la verdad Y si han de hablar Adelante que hable Música Y que Si nos llaman De todo Y que Si nos juzgan O no Y que Aquí solo contamos Tú y yo Y que Si nos cierran La puerta Y que Si nos culpan O no Y que Si vivimos felices Tú y yo Música 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 Gracias.